Se tocaron varios temas importantes en la Junta. De hecho, ingresó una nota de un vecino de nuestra ciudad que solicita la nomenclatura de un par de calles en la zona del barrio San Antonio, donde no hay... son dos calles cortas, no tienen nombre, que es un proyecto interesante que plantea un ciudadano. Por otro lado, estuvieron hablando del problema del estadio municipal que se está utilizando y no se sabe si está en condiciones o no, y se va a requerir a la Intendencia Municipal información al respecto y también tomar las debidas precauciones, en caso de ser necesario. Se volvió a tocar el tema de la circulación de motocicletas, especialmente, sin luz, que es una cuestión bastante grave porque es potencial productor de accidentes de tránsito. De hecho, ya hubo accidentes de tránsito a consecuencia de la circulación de este tipo de vehículos sin la luz necesaria, especialmente a la noche, a ver si bien también de día, a veces en las rutas y compañías es necesario utilizar la luz. En la noche en nuestra ciudad vemos constantemente motocicletas sin luz y eso es grave para nuestra seguridad. También una cuestión que se declaró de interés distrital la realización de una Olimpiada Especial. Sí, a petición de la Escuela, el Centro Integral Educativo No Amanecer, Escuela de Educación Especial, se declaró de interés distrital las Olimpiadas Especiales Región Norte 2, cuya sede va a ser en nuestra ciudad, en Concepción, que se va a realizar el miércoles 30 de agosto en el Polideportivo Municipal y la Junta decidió declarar de interés distrital este importante acontecimiento educativo. Gracias. Gracias.